Hoy, en Aventura 4x4 Hombre 4x4, estoy preparado para afrontar con decisión y gallardía estos momentos duros de la ruta Con el auspicio de Chevrolet All New Colorado CFMoto, Powersport, ATV y UTV Neumáticos Goodyear CFMoto, nueva gama de motocicletas Presentamos Aventura 4x4 La vida es un camino, todos tenemos metas y lugares a donde llegar Pero a donde quiera que vayas, queremos que vayas tranquilo, libre Por eso en Goodyear, innovamos y desarrollamos las llantas de la más alta calidad Para ayudarte a seguir tu ruta Para que siempre llegues a donde quieras Más lejos y sin embargo, más cerca de los que quieras Los sueños se hacen en el camino Haz tu camino Goodyear La CFMoto MT800 Libérate y conquista los destinos más lejanos del planeta Con el potente motor LC8 de 95 HP E insuperable manejo que otorga su robusta suspensión Kayaba Que unidos al control crucero adaptativo Control electrónico de tracción Y sistemas de navegación de última generación Harán más seguras y confortables tus travesías CFMoto MT800 Go with the flow ¿Quién es el poder? Creímos que tenía que ver con fuerza Con potencia Con capacidad Pero en realidad Poder es tener la libertad de hacer lo que necesites Por eso, creamos una pica preparada para lo que tengas en mente All New Colorado El verdadero poder Chevrolet Find New Roads La verdadero que está difícil ¿Está crítico? Hay que ver el programa Porque esto yo lo vi en un capítulo con Arregüe Ojo, veanlo Ahí va saliendo Miramos a huevo esta pasasta, bravo El samurái le costó, hubo que tirarlo Y acá Concha Mi brazo Estoy disfrutada porque ando conmigo Bien amigos, le doy la bienvenida al último capítulo de nuestro viaje Nuestra visita a Coñaribe ¿Qué les pareció? Hoy que estuvo bueno Además que echaba tanto de menos el barro Y poder meternos a esos pozones Mojarse un poquito La verdad que lo pasamos muy bien Es que la verdad que para llegar a los lugares que llegamos Había que pasar por ahí De hecho De hecho Hay que pasar Digo yo Pero me decía la gotita Más de alguno me dijo Doctor la gotita ¿No me cachaba por qué? Y puedo decir algo Yo nunca había visto la camioneta Pero tan enterrada Pero no le voy a contar más Vamos a ver La rafa normalmente le ponen sola Pero como está con el Con el ala rota Estamos con la alita caída Y está lleno Así que está muy pesada En este minuto Son más de 15 kilos Sí Y Dale Le damos Vamos Vamos Estamos ok Ya le echamos vecino Ahora vamos Llenita Bueno Llegó el momento de partir Nos fuimos Como ustedes saben Y lo que más les gusta Es la parte ruda del camino Destino al objetivo Y en este caso Van a saber por qué Me decían la gotita El más pegado Al otro lado Yo quiero ¡Vamos! 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 La verdad que el pozón era harto complicadito, uno lo veía cortito pero era profundísimo y muy baja adherencia, el terreno era realmente resfaloso, la cameta está estándar, la verdad que me costó bastante, fue la segunda peca importante, estaba muy pegada para sacarla pero nada, sigamos adelante. La verdad, sigamos adelante. Pero no fuiste el único doc, una a una fueron cayendo las víctimas. Como ustedes pueden ver, el pozón era harto engañoso, es como dicen por ahí, el veneno chico, no, el veneno bueno tan frasco chico, algo parecido. El veneno bueno tan frasco chico, literal, este era un pozón chico, tóxico, venenoso. Me costó pasar a mí y todos, la verdad que no pasamos, hubo que sacarlo con winche. Unos rezaban, otros prendían velas, tenían santitos, espíritu, nada, a winche para afuera. ¿Cómo encontramos la ruta, doctor? La encontraba bastante húmeda, con harto barro. ¿Sufrió harto? No, yo no sufrí, vengo a hacerlo bien. Sí, igual sufrimos y hace rato no nos tocaba una ruta tan difícil, digamos la verdad. Pero la palabra no sufrí, la verdad que como hombre 4x4 estoy preparado para afrontar con decisión y gallardía estos momentos duros de la ruta. Y quedábamos flotando como en el titánico, ¿no? Además. Oiga, Doca, ¿habían unos amigos más aterrados en la ruta? Es que usted y yo nos encantan, además de las cuatro ruedas, nos encantan las dos ruedas. Uy, sí, que me digan a mí. Bueno, grandes personajes del lugar, grandes amantes del off-road también, pero en moto de dos ruedas eran dos por dos. Y, Rafa, yo hice a los amigos televidentes una petición, un pedido de ayuda. Así que, por favor, por favor, ayúdennos. Amigos, les quería comentar que uno en la ruta encuentra amigos, hermanos del off-road. Y acá tenemos a los hermanos Antiguala. Así es. Que son ellos que se rían solos, ¿eh? De Freire y Villarrica. Villarrica. Oye, Rafa, hablamos justamente cómo la pasión nos trae para acá. La pasión de estar fuera, fuera del cemento, arrancarse, en este caso, en moto. Ustedes saben, yo también soy endurista, me gusta la moto. Porque la libertad que da la moto para recorrer la ruta. Ustedes también en motoqueras. Sí, también. Cuéntame, ¿qué hablábamos? Hablábamos realmente que nos sacamos sombrero, ¿saben por qué? Porque uno, en general, toda la ruta, la ruta corre en moto, la ruta anda en moto 300. Ustedes sabían, ¿no? Bueno, sí, yo vengo de pavimento, pero el enduro no le pego mucho. De hecho, mi accidente fue para andar en la tierra. No, y veníamos comentando con el doctor porque nos impresionó que están de buzo, zapatillas. No, nosotros en realidad, sí, en realidad. Lo que pasa es que nosotros, igual de chiquititos, siempre un tío de nosotros era aventurero en 4x4. No, en lo que es 4x4. Ah, ya, ya. Y nosotros, después, más adelante, con mis primos empezamos la aventura de las motos. Yo esta moto la tengo hace caletas de tiempo. Yo, de hecho, yo la armé, porque esta moto la armé, esperé de tiempo, de a poquito la fui armando. Y a nosotros nos apasiona lo que es el tema de las motos. Es que eso hablábamos, eso hablábamos. Hoy día hace frío acá, hace frío. Ustedes andaban con buzo y con zapatillas. Yo, compadre, me saco el sombrero porque yo sé lo que hay en moto, tú también lo que hay en moto en el cerro. Y andar con buzo, con zapatillas en el invierno, metido en el barro, hay que tener muchas bolas, compadre. Hay que ser bien cojonudo para hacerlo porque te morís de frío, para no decirlo en español, en chileno. Además de los golpes, uno se pega mucho. Así que yo te saco el sombrero. En los jeeps uno va adentro y, claro, protege toda la correcería, incluso puedes tener hasta, no sé, aire acondicionado o calefacción. Música. No se moja. Y nosotros en la moto estamos, pero mojados, embarrados, entierrados. Y todas las ramitas que golpean las piedras, va directamente a uno. Claro, porque, por ejemplo, la ruta lo que es los cerros o el campo, la tierra, un porrazo, no duele tanto. Pero cuando va pasando en terreno de las ramas, una murra, te enganche. No llamas sin botas, amigo. Sí, los golpes los... Tú me permites, me permites, a través de las pantallas nuestras, quien tenga botas enduro, por favor, por los hermanos de Antiguala, ayudémoslo. Sería buena. Ayudémoslo, ayudémoslo. ¿Cuánto calza usted? 42. ¿Y usted? 42 igual. Amigo, como alguien, por favor, se los pido botas enduro a nuestros amigos, porque son motokilleros de corazón, de verdad. ¿Cómo te ubican? ¿Cómo te ubican? No, yo... Bueno, al programa, Aventura 4x4 no escriben, yo las veo si me gustan o no. Y no es chiste. Nosotros seguimos, hace mucho tiempo seguimos también la página de Aventura 4x4. Yo la voy a revisar. Piro para abajo, ojalá. La vamos a revisar. Tírala como talla, doctor. Yo soy 43, ¿eh? Pues yo, yo 36. Ya, la vamos a recibir. Pues la Rafa la va a envolver y se la va a mandar pantalones de moto, botas de enduro, lo que tengan enduro, por favor, por la mano antiguala, porque son motokilleros de corazón, de verdad. Amigos, les reitero lo que hemos conversado muchas veces en el programa, la seguridad es vital. Como ustedes pueden ver, nuestros amigos andaban con zapatillas, con buzos, apenas con casco, lo básico. Para que ustedes vean la pasión y el cariño por el recorrer Chile a todo terreno, no son motos. Así que aprovecho la instancia y reitero que, por favor, no cooperen con botas, con pantalones de moto o lo que tengan. No tienen por qué ser nuevos, que sean usados. Avísenos, contáctenos y haremos llegar todos estos regalos, estas ayudas a estos motokilleros y amantes de la libertad, de verdad. Gracias a su extraordinario nivel tecnológico, elevados controles de calidad, un amplio stock de repuestos e insumos para todos los modelos, CFMoto se ha ganado un gran prestigio internacional entre profesionales y usuarios. Con más de 11 años en Chile, CFMoto con sus ATV y UTV son líder en ventas en muchos mercados europeos y americanos. Es por eso que te invitamos a que nos visites a nuestras tiendas a lo largo del país y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en www.cfmotochile.cl . . . . . . ¡Gracias! Este es el Wrangler Adventure, un neumático especialmente diseñado para surf, camionetas, o vehículos 4x4 en general. Tiene la gracia que es un neumático extremadamente silencioso, con muy buen agarre en carretera, todo tipo de pavimento, también muy buen tracción, muy buen agarre en zonas de ripio, caminos de tierra, y que permite realizar con toda seguridad un 4x4, un off-road moderado, especialmente en caminos secos, zonas secas nortinas, centro-sur de Chile, también por supuesto para el sur, para toda la parte de ripio, toda la parte de tierra, me gusta mucho y lo pienso este neumático en particular para vehículos pesados. Debajo de la banda de rodaje va una capa de Kevlar, que es un material muy flexible y 5 veces más resistente que el acero. Entonces, es un neumático tremendamente seguro, aguanta mucho, 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 un pinchazo, una perforación por un alambre de puda, por un clavo, por una piedra. Además de tener esta banda reforzada con Kevlar, que la hace prácticamente impenetrable y rompible, también trae el sistema Durawall. Extiende la firmeza a través de unas telas más flexibles por el costado del neumático, por el talón. Tenemos un neumático que básicamente está blindado, blindado por los costados y blindado en la banda de rodaje. El dibujo trae esta banda, que no es tan agresiva como por ejemplo el Duratrac, que ayuda mucho en zonas de barro moderado y también en zonas de arena. Este neumático, como les contaba, anda muy bien en off-road seco, así que pueden sacar aire sin mayor inconveniente y no estar asustados de que el neumático se vaya a cortar o circular por zonas de mucha piedra, especialmente por ejemplo en la carretera austral. Hay mucha piedra y el neumático va a aguantar mucho más que un neumático tradicional. Fuera de eso, tiene un excelente performance en pavimento mojado, una gran, gran duración que la hace muy adecuada para SUV, 4x4 y en general camionetas para quienes no requieren un 4x4 intenso en zonas centro-sur. Quieren más bien un neumático extremadamente resistente, ideal para vehículos pesados, para camionetas grandes, full size o SUV de gran tamaño. Vas a ir con toda seguridad, evitando un pinchazo y un mal rato. Adventure es cuando quieres un neumático ya realmente performance, reforzado con Kevlar, que te protege de pinchazos y cortes, especialmente en zonas nortinas y para vehículos grandes. Si quieres más información, precios, medidas y también otros productos Good Gear, recuerda visita www.goodgear.cl. Darica, apuntarenas contigo. Rafita, una de las cosas más importantes que uno disfruta en estas salidas a recorrer Chile, a estos lugares extremos, a estos objetivos, es el grupo humano. Así es. Y la verdad que una de las cosas muy importantes además de la ruta de la belleza de Chile es pasarlo bien con la gente y pocha que hemos pasado bien, ha estado buenísimo. Por su gusto. Usted está yendo harto bien con los chiquillos, está todo un prete ahí que todavía la llama, todavía la llama que yo sé. Tenemos cosas para subir al rating, ¿no? Oye, ¿cómo se llamaba? ¿Orgasmo verga rara? O verga, verga, verga. ¿Orgasmo verga rara? Oye, cuéntame, ¿qué? Que el orgasmo verga larga, ¿cómo era? Verga rara. Verga rara, le voy a pedir por los leos a la Rafa hoy día. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Oye, ahí está el papá, ¿verdad? ¿Cuántos animales? ¿Tengo la bolsa de hierro? No, 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 no. ¿No voy a congelar? ¿No voy a congelar? Usted habló que le atrae flores y no sé qué cosa, termina el show. Dama. Tengo nueva pareja de aventura. Una pareja de aventura. Guardadita. Tiro. Ya la vamos a guardar adentro. La verdad que es la oportunidad de dar públicamente un agradecimiento que es lo que vamos a hacer ahora básicamente a todos nuestros amigos de este viaje Coñaripe, a la familia Vergara es por su atención, su preocupación, su calidez particularmente con ustedes, fueron muy cálidos así que lo agradezco en pantalla Es verdad, la calidad es humana en general en todos nuestros viajes Es maravilloso, así que muy agradecidos de eso Pero bueno, todavía no ha terminado la cosa No, 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 no me diga nada Falta un par de obstáculos aún No me diga nada De una vez más teníamos que pasar un obstáculo Este era bien entretenido, era una subida corta de mucha pendiente Que abajo tenía un pelo en la sopa, como digo yo Tenía abajo agua Y cuando tú estás pasando por agua Y tienes que subir inmediatamente una trepada Generalmente, como ácido neumático mojado Se hace barro y el vehículo no tracciona Cuesta mucho más que suba En este caso, al segundo intento La Colorado se la puse a fondo Y subió, pero impecable Hasta aplausos aquí con mi niña ¡Viene el cable bien tirante! El que me va a tirar el cable tiene que ir ¡Viene que ser rápido me va a tirar! ¡Segunda! ¡Viene que se tiene que ir a la patina! ¡No, no, no! ¡Viene que ir a la patina! ¡Viene que ir a la patina! ¡Viene que ir a la patina! Y me van a disculpar, pero no me puedo quedar callada con estos paisajes tan bellos de la zona. Cada lugar que visitamos tiene una magia especial, tiene rincones increíbles que no se repiten en ninguna otra parte. Y esta no es la excepción. ¿Para qué les cuento? Porque ustedes vieron la cantidad de pozones, de barro, de insectos que me picaron. No les puedo mostrar dónde. Me embarré, pasé hambre. Hasta que finalmente llegamos por fin al salto del buey. ¡Gracias! Amigos, llegamos, llegamos Rafita. Estamos en nuestro objetivo, el salto del buey. Increíble, 100 metros de altura. Acá se ve con suor, pero hace mucho frío. Estamos mojados con el spray de la caída de agua. ¿Tú te calladitas? No, bueno, fue toda una sorpresa. Yo no me imaginaba que era tan grande. Es súper imponente. Y claro, y más encima es precioso el lugar. Así que, nada, estamos muy emocionados de estar acá y poder conocer este salto distinto a los demás. Oiga, recorran Chile, vengan para acá. En el invierno este lugar es impactante, con nieve. Este caudal es de todo tres veces más grande. Rafa, amigos, un nuevo objetivo de Aventura 4x4 totalmente cumplido el día de hoy. Todos estos lugares yo los conocí a través de lo que era maderero antes. Los madereros que aserrían mucha madera acá en el sector. Y el transporte te lleva a conocer estos lugares. Y tú vas conociendo gente y te va a ir preguntando, ¿qué es lo que hay ahí? ¿qué es lo que hay ahí? Ahí hay un salto. Y tú vienes a verlo solo, sin que nadie sepa. ¿Te das cuenta? Y esta es la cascada del salto del buey. Cuenta la historia. Que años atrás, pasaba una carreta con madera, se cayó un buey hacia abajo y por ende tuvieron que cortar las coyundas y se lo bautizó como el salto del buey. Amigos, hemos concluido una increíble nueva Aventura 4x4 2022. Junto a este gran grupo de amigos y de personas que aman la aventura, aman el off-road y también, por supuesto, recorrer Chile. Estamos acá en Temas Vergara, alrededor de Coñaripe, junto a nuestro gran amigo que nos invitó, don Martín Soldan, a quien le doy un agradecimiento público. A don Javier Becker también, por supuesto. Y al dueño de casa, vengase para acá. Don Erasmo Orgasmo. Gracias. Es un hombre médico. No, Erasmo, ¿algo que decir? No, agradecerle que hayan venido a Temas Vergara y a conocer el área, porque básicamente es el circuito. Y los invito. No, gracias por... A que regresen nuevamente, en algún momento. Gracias por la invitación, por todas las historias, por el matrimonio, todo eso. Amigos, les quiero dar una buena noticia. Usted se contacta con Temas Vergara y acá Erasmo nos cuenta que está preparando un circuito 4x4 para la gente que venga en moto, en buggy, en su 4x4, hacer off-road, desde punto de vista natural, recorriendo su campo, con permiso y legalmente. ¿Sí o no? Perfecto. Sí, así es. Con todo el respeto que siempre instruimos nosotros, respeto al medio ambiente, respeto a la huella y respeto también a dejar todo limpio y llevar la basura. Y así terminamos el día de hoy, una nueva aventura 4x4. Nada más que agregar, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo. Así es, queridos amigos, estaremos, ¿ves esa cordillera? De los Andes, estaremos al otro lado de la cordillera con una ruta, una experiencia increíble para compartirles a ustedes una nueva y totalmente excitante aventura 4x4. Con el auspicio de Chevrolet All New Colorado, CFMoto, Power Sport, ATV y UTV, neumáticos Goodyear, CFMoto, nueva gama de motocicletas. Hemos presentado Aventura 4x4.